La multimedallista Daniela Larreal hará un repaso de su exitosa carrera. 16 medallas a nivel de América, récord sudamericano, centroamericano, récord panamericano, 5 Juegos Olímpicos. Y nos hablará de sus próximos proyectos. No puedes limitarte, tú cada día vas aprendiendo más, tienes que seguir dando más, entonces para mí no hay límite. Pulsaciones, jueves a las 7 y 30 de la noche en Canal Plus.